Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar esta nueva clase. Bien, esta clase ya la platicamos un poquitín en el salón, es sobre medio interestelar. Déjenme entonces compartirles pantalla y repasar toda la clase anterior. Bueno, esta es la lección 9 de las notas, es sobre medio interestelar. Y bueno, de las cosas que platicamos en clase, pues es que existen evidencias del medio interestelar. Por ejemplo, pues tenemos las primeras evidencias que aparecieron fueron a través de las nebulosas, ¿no? Diferentes tipos de nebulosas, estaban las nebulosas oscuras que lo que hacen es que bloquean la luz de las estrellas que está detrás. Y entonces tenemos nubes cercanas que tienen altas concentraciones de polvo que disminuye mucho la cantidad de luz que nos llega de las luces de atrás, ¿no? Bueno, estas nubes, bueno, también pueden emitir en radiofrecuencias, por supuesto, y en infrarrojo, etcétera, de acuerdo a su temperatura. Y cuando tienen, digamos, diferentes temperaturas debido a su actividad estelar, entonces podemos ver zonas más brillantes o menos brillantes, de acuerdo a también las diferentes longitudes de onda. Esta imagen de acá es una imagen en infrarrojo lejano tomada con el telescopio espacial Herschel. Regresando a nuestra imagen de Tauro, donde están las pléyades, donde está la nube que vimos hace rato en esta región, en realidad es un poco más extendida. Tenemos aquí, por ejemplo, esta nebulosa de reflexión, que son las, el gas que está alrededor de las pléyades y las nubes oscuras que tenemos por aquí, ¿no? Pero además de esta absorción o reemisión de la luz, según absorción en este caso y reemisión en este otro, también tenemos campo magnético. El campo magnético es, digamos, permea al medio interestelar, está en el espacio entre las estrellas y permea a las nubes, ¿no? Normalmente, en las regiones menos densas del gas interestelar, el campo magnético suele ser perpendicular a las estructuras de densidad. Sin embargo, conforme nos vamos acercando a las estructuras de alta densidad, se ha visto que se tiende a alinear un poquitín el campo magnético a lo largo de las estructuras. Ese es en menor escala, no se ve desde aquí. Bueno, habíamos platicado también en clases anteriores que este espacio entre las estrellas también se puede ver a través de nebulosas de reflexión. De nuevo, este es un close-up de las yadas, ¿no? Pero hay otro tipo de nebulosas, por ejemplo, las nebulosas planetarias, pues también lo que están haciendo es un, digamos, que quizás son mucho más chicas comparativamente con las nubes moleculares o con las nubes de hidrógeno neutro. Pueden llegar a tener tamaños de un parsec, las más grandes, pero bueno, son cierta, es de una manera, una evidencia, digamos, de medio interestelar, ¿no? Aunque sean pequeñitas. El medio interestelar en general a grandes escalas se puede dividir, digamos, en varias componentes. Está el gallonizado, el ionizado puede ser caliente o tibio. Por otra parte está el medio neutro, el medio neutro puede ser tibio o frío. Y finalmente está el gas molecular. Adicionalmente a esto, que todo esto, digamos, comprende el gas, también tenemos polvo, tenemos rayos cósmicos y como comentamos, tenemos campo magnético. Este gas, vamos a empezar a ver la primera parte, el gas ionizado, caliente, tibio, frío y molecular, que es el más frío de todos. Bueno, primero, el gas ionizado caliente, que es el gas coronal, tiene temperaturas muy altas de entre 1 y 10 millones de grados. Tiene densidades muy, muy bajas, 10 a la menos 4, 10 a la menos 2 partículas por centímetro cúbico. Y ocupa la gran cantidad de volumen de la galaxia. El grueso de nuestra galaxia está ocupado por este gas coronal. Por ahí en clase preguntaban, bueno, lo vemos mejor más adelante. En términos de lo que es el disco, bueno, podríamos decir que se extiende fácilmente hasta 3 kiloparsecs en términos del disco, pero también en realidad se extiende a todo el ángulo. Lo podemos imaginar más bien como esta burbuja que tengo aquí dibujada, ¿no? Y lo detectamos principalmente en rayos X, en ultravioleta y en líneas de emisión de alta ionización, como el carbono 4, el oxígeno y el fierro varias veces ionizado. Son líneas de alta excitación. Y una fuente posible de este medio gas, de este medio ionizado, son las explosiones de supernova. Las explosiones de supernova se pueden dar en diferentes lugares, pero hay muchas que se dan en el disco. Y entonces, independientemente de donde se den, pues el gas se calienta muchísimo, se tiende a expandir, sube porque es menos denso. Y entonces sube y entonces se expande y permea toda esta región. Y una vez que se expande, después es difícil enfriarlo, porque básicamente está tan diluido que es difícil que las partículas interaccionen entre sí y entreguen energía. Es decir, que a la hora de interactuar emitan un fotón. Es difícil, entonces, por eso suele estar muy caliente. El medio ionizado tibio es un medio que también está ionizado, es decir, electrones y protones están separados, no en átomos neutros. Y este medio está, su temperatura ya es de 8000-10000 grados. Y sus densidades van de 0.1 a 0.5 partículas por centímetro cúbico. Esto ya ocupa mucho menos volumen, entre 20 y 50% del volumen. Y su escala de altura está mucho más confinada. Aquí sí ya es más claramente un disco, no el halo, ¿no? Está más confinada como dentro de un kiloparsec del disco. Y ejemplos de esto, pues, son todas las regiones de formación estelar, porque las estrellas masivas son capaces de ionizar su medio alrededor y entonces crear todas estas regiones que vemos aquí como rojas, que no es otra cosa que el gas ionizado emitiendo a la hora de recombinarse. Todo lo rojo es principalmente emisión en H alfa. Bueno, el medio neutro tibio, digamos, la parte neutra se puede dividir en tibio y en frío. El tibio, pues, tiene temperaturas, al igual que el ionizado, son temperaturas similares, es de 8000 Kelvin. Bien, densidades similares también, pero este medio no está ionizado, está más bien neutro, ¿no? Sus escalas de altura son más pequeñas, de 300 a 400. Uy, perdón, aquí puse kiloparsecs, son parsecs, ¿eh? Esta no, lo quiten la acá. De 300 a 400 parsecs. Y al ser neutro, pues, tenemos átomos, digamos, de hidrógeno principalmente y entonces, aunque la línea de 21 centímetros es prohibida, es altamente prohibida, de todos modos la alcanzamos a ver por la gran cantidad de emisión que tiene. Bueno, tenemos también el medio frío. Este medio frío ya tiene temperaturas más bajas, de 80 y 300 Kelvin, partículas entre 1 y 10 partículas por centímetro cúbico, y ocupa, lógicamente, un volumen mucho más pequeñito, y su escala de altura también es más pequeña, ¿no? De 100 a 300, otra vez kiloparsecs. Quita en la acá, es un parsecs. Bueno, y de todos modos, como es neutro, pues, los átomos están recombinados y principalmente lo vemos en 21 centímetros, porque lo que más hay es hidrógeno, ¿no? No quiere decir que no podamos ver otras cosas, pero, digamos, es la principal fuente de información de este medio. Entonces, una cosa que notamos es que, fíjense, el gas ionizado caliente está a 10 a la 6 Kelvin y densidades de 3 por 10 a la menos 3, si hacen ustedes el producto, les da algo así como 3.000. Si en el gas ionizado tibio, temperaturas de 10 a la 4 y 0.3 de densidad, si hacen el producto, les da 3.000. El neutro tibio está en 8.000, más o menos, un poquitín más frío, pero no mucho, es realmente muy parecido, y unas densidades un poquitín más altas. Si hacen el producto, este les da 4.000, pero es cerca de 3.000, ¿no? Y finalmente, el neutro frío está en 100 Kelvin y temperaturas de, perdón, densidades de 30 partículas por centímetro cúbico. De nuevo, si hacen el producto, les da alrededor de 3.000. Entonces, lo que vemos es que la presión, la presión térmica de este gas, o de estas diferentes componentes del gas, es alrededor de 3.000 Kelvin por centímetro a la menos 3, lo cual, pues, es razonablemente constante para todo este intervalo de densidades y temperaturas, lo cual nos habla de fases en equilibrio de presión. Entonces, estas son las fases del medio interestelar. Existe una parte adicional, que son las nubes moleculares, que es el gas más denso, ¿no? Este gas molecular tiene temperaturas de 10, entre 10 y 50 Kelvin, y sus densidades son de 100 partículas por centímetro cúbico en adelante. En realidad, hay muchísima variedad. Ahora, ustedes me dirán, bueno, esto también es eso. ¿Por qué no lo consideras una fase o por qué no lo metiste dentro de lo que consideramos una fase? Bueno, la respuesta es sencilla, y es que si bien esta componente, digamos, 100 partículas por centímetro cúbico y temperaturas de 50, o de entre 10 y 50, pues, está el 30, entonces 30, me darían también presiones, digamos, tenemos P entre K del orden de 3,000, aquí les puse 5,000, pero no es muy diferente. Es cierto, estas densidades y temperaturas de 100 y 50 son más o menos las temperaturas que están en las partes más externas de las nubes, pero las partes más internas, que son amplias, pueden tener densidades más grandes y temperaturas más bajas. De hecho, solemos decir que la temperatura de las nubes moleculares es como de 10 grados Kelvin, solamente la parte exterior es un poquitín más caliente, pero es una cascarita nada más, ¿no? Entonces, dado que una buena fracción del gas está a densidades mayores y temperaturas del orden de 10, entonces solemos decir que no, que en realidad el gas molecular no está en equilibrio de presión, está fuera de equilibrio de presión, y eso se ve claramente en su estructura interna. Su estructura tiene regiones más densas de 1.000, de 10.000, de 100.000 partículas de positivo metro cúbico a temperaturas de 10 Kelvin. Esto claramente está desbalanceado en términos de que no es la misma presión. Ahora, las estrellas se forman en las nubes moleculares y por eso es una de las razones por las cuales son relevantes, ¿no? Y las solemos detectar en CO principalmente. ¿Por qué? Bueno, porque la molécula de hidrógeno es la más abundante, sin embargo, la molécula de hidrógeno no se ve porque su momento dipolar es nulo, es cero, entonces no tiene emisión de dipolo. Tenemos que irnos a una molécula asimétrica como CO, son dos moléculas diferentes, entonces es asimétrica, y esta sí tiene momento dipolar. Entonces, las transiciones rotacionales del CO sí se pueden ver, y dado que el hidrógeno molecular no se puede ver por ser simétrico, pero el CO sí, resulta que el CO es la molécula más abundante después del hidrógeno molecular. Entonces, al ser la más abundante y tener una transición permitida, pues la vemos en amplias regiones de nuestra galaxia. Bueno, este es un mapa de aquí, este es un mapa de lo que es nuestra Vía Láctea, el centro de la Vía Láctea está por acá, el anticentro está del lado derecho y del lado izquierdo, acuérdense, esta es una panorámica, nosotros estamos en medio de esta panorámica, y aquí hay un diagrama esquemático de las diferentes nubes más o menos conocidas, Ophiocutlupus, Aquila, la Certa, el complejo de Tauro Perseo, Auriga, el complejo de Orión, etcétera. Ustedes pueden ver aquí un montón de nubes interesantes. Estas nubes, bueno, todo el gas molecular, o más bien, todo el gas, sobre todo neutro y frío, digamos, tiene polvo interestelar, caliente no, porque el polvo se destruye a temperaturas altas, pero el polvo razonablemente frío, entonces, digamos, de mil grados para abajo, tiene polvo y está razonablemente bien mezclado con el gas, no hay tanta segregación. Entonces, bueno, pues tenemos nosotros también absorción de la luz interestelar, y en las regiones más densas, que son las nubes moleculares, pues tenemos más absorción aún. Estos isocontornos son isocontornos de extinción, de absorción. Entonces, en este mapa en particular, este isocontorno, que es el más bajito, su extinción en el visible es del orden de una, es decir, la profundidad óptica en esta línea de aquí es alrededor de una. Regresando al mapa, vamos a hacer algunos close-ups. Esto ya lo hicimos en clase, y entonces ustedes pueden ver que tenemos unas nubes que oscurecen las luces que están atrás. Estas nubes que se ven son las nubes más cercanas a nosotros, y detrás tenemos pues a toda la galaxia. Si yo la veo en gas molecular, no es que correlacione perfectamente su posición, pero razonablemente bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensen ustedes en esta nubecita de aquí. Ustedes se preguntarán, esta nube, pues si la veo en absorción, debe ser que es una nube que está cerquita. Si yo veo en emisión, veo que en efecto emite en infrarrojo, ¿no? Lo mismo está de aquí, en esta región de aquí. Se ve, ay, perdón, se ve. Aunque fíjense que esta otra no correlaciona tanto morfológicamente. Esta sí, esta primera correlaciona muy bien morfológicamente. Perdón, ya me fui para el otro lado. Voy a ir adelante y atrás. Fíjense cómo, donde estoy señalando esta, este, correlaciona bastante bien. Esta correlaciona la parte central, pero no todo. Fíjense cómo no, no es que todo correlacione muy bien, ¿no? Tenemos otras regiones que también, que correlacionan o que no correlacionan necesariamente. Este, Tauro y Perseo sí correlacionan bastante bien. Aunque fíjense que Perseo ya no se ve tan bien en absorción como en emisión. Es mucho más claro en emisión. Esto, y esto se debe a, bueno, qué tantas estrellas tiene uno detrás de estas nubes, ¿no? En realidad, cuando yo veo en absorción, veo las nubes cercanas y atrás tiene que haber estrellas. Sin embargo, en emisión, yo veo todo el gas. Veo gas que está cerca y veo gas que está lejos. Entonces, esto se ve muy claramente o más claramente, digamos, en esta otra parte de aquí. Esta es una parte más hacia el centro de la galaxia. Entonces, fíjense cómo en esta región, por ejemplo, tenemos regiones blancas donde no hay nubes cercanas que oscurezcan estas regiones. Entonces, se ven regiones brillantes. Sin embargo, si yo las veo en gas molecular, ahí se ve muy claramente la emisión del gas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que esta emisión del gas seguramente viene de mucho más lejos que la distancia a la que están estas nubes. En general, estas nubes que oscurecen, podemos decir que están todas dentro de unos 500 parces, no mucho más lejos. Es raro que estén mucho más lejos y que todavía se veían en absorción. Más bien, ya cuando están más lejos, nada más se ven en emisión. Fíjense cómo se traza muy bien una línea aquí en emisión. Y bueno, pues toda esa línea no tiene una contraparte morfológica muy clara, muy bien definida en la absorción. Por el contrario, toda esta emisión de acá, pues, perdón, toda esta emisión de acá se ve quizá menos, o con la morfología cambia un poquito en cuando la vía en emisión. Bueno, podríamos hacer esto con toda la galaxia y pasarnos un buen rato divirtiéndonos ahí. Otras maneras de detectar el medio interestral, bueno, es a través de la detección del polvo. El polvo, como hemos dicho, absorbe la luz de las estrellas, pero la absorbe de manera diferencial, es decir, el azul lo absorbe mucho más, el verde lo absorbe un poco menos, el rojo o infrarrojo lo va absorbiendo cada vez menos y entonces vemos más luces, más estrellas que están detrás, que emiten. Aquí la secuencia es 1, 2, 3, 4, aquí, 5, 6. Entonces, si se fijan, este está mucho más lleno de estrellas que este y este que este y este que este y este que este y este que este. Bueno, haciendo esta composición de nubes, o sea, más bien de mediciones, podemos asignarles colores, dado que esto, ustedes lo ven en blanco y negro, pero es en un filtro azul, le podemos asignar el azul, esto que está en la opción de onda verde, le podemos asignar el verde y si no me equivoco, la asignación en la siguiente foto es nada más azul, verde y a este que es infrarrojo le asignaron el rojo y con esa secuencia hicieron esta imagen. esta imagen de aquí muestra en rojo todo lo que se ve en esta imagen de acá que está oscurecido y las estrellas pueden tener el contraparte roja y contraparte azul en diferentes intensidades y eso le da este color característico que vemos en esta foto. Bueno, el polvo absorbe, es cierto, pero también puede remitir y puede remitir porque se calienta, simplemente porque está a cierta temperatura, se puede calentar de diferentes maneras, una es absorber la luz de las estrellas, aunque esto suele quedarse muy en las capas externas de las nubes, ¿por qué? Pues porque las nubes son muy opacas, las nubes densas moleculares son muy opacas a la radiación de las estrellas por la densidad y el polvo que tienen y entonces lo único que se calienta es la parte externa. Sin embargo, también hay rayos cósmicos que están golpeando y que penetran más y que permiten calentar un poco la parte interna. Entonces, finalmente la temperatura es un balance entre qué tanto se calienta y luego ese calentamiento cómo se traduce en una emisión y entonces qué tanto se enfría el gasto. Entonces, es un balance entre calentamiento y enfriamiento. Y podemos ver que en longitudes de onda como de 100 micras, todas estas cuatro imágenes son infrarrojos cercanos. Sin embargo, este es más cercano que este. Perdón, no infrarrojos cercanos, quise decir infrarrojos lejanos. Ya de 60 micras en adelante se suele llamar infrarrojo lejano. Aquí tenemos infrarrojo lejano, pero dentro de estas cuatro pues es el más cercano de los lejanos. Desde 100 micras vemos que la emisión es más bien como una cascarita acá que está por aquí. Curiosamente, la parte más densa de la galaxia está por acá abajo. Esta nube está un poco hacia el norte de la galaxia y entonces sería probable que todo esto que estamos viendo aquí pues es debido a la emisión de las estrellas que están por acá abajo y entonces alcanzan a calentar un poquito una cascarita. Es una mezcla en realidad de temperatura y de densidad. Porque si se fijan, ustedes podrían decirme ¿por qué no está más calientita la parte externa de esta nube? Sí, puede ser que esté más caliente, pero en realidad con esto no estoy midiendo temperaturas sino una mezcla de temperatura y densidad. Y acá hay un poco más de densidad. Bueno, si me voy a 160 micras esta estructura es más o menos consistente con esta de acá y ya cuando me voy a longitudes de onda todavía más bajas donde principalmente pues ya son temperaturas más bajas también, cuando me voy a longitudes de onda más largas, perdón, que son densidades y temperaturas más bajas empiezo a trazar mejor la estructura de la nube de molécula y esta nubecita entonces fíjense cómo en hizo contornos de absorción de luz que me traza muy bien la densidad columnar son estos hizo contornos de línea blanca pues correlaciona muy bien con los hizo contornos de colores estos hizo contornos de colores son la emisión en 350 micras entonces podemos ver que de acuerdo a su temperatura el polvo puede emitir y es una manera de detectarlo que trace o no la estructura de la nube pues depende mucho de que ve longitud de onda estemos hablando porque hay longitudes de onda que están más afectadas por el calentamiento estelar que otras bueno para entender un poco la extensión del polvo pues tenemos que entender cómo absorbe el polvo en diferentes longitudes de onda y claro esto puede depender de la composición química del polvo si uno tiene un cierto tipo de polvo puede absorber más en unas longitudes de onda que en otras entonces digamos que lo más general a nivel general en nuestra galaxia esta línea negra es como la curva típica de extinción del polvo sin embargo no es la única hay regiones que todavía pueden absorber más en el lejano infrarrojo perdón en el lejano ultravioleta hay otras que absorben bastante menos en el ultravioleta entonces no es una única curva aunque la que la más común es esta que tiene el 3.1 aquí ahora qué significa este 3.1 y qué significan estas curvas bueno primero que nada podemos notar que este eje ojo es un eje en longitud de onda invertida qué quiere decir eso que aquí tengo el infinito en micras y acá tengo el 10 perdón sí que tengo aquí el infinito en micras y acá tengo el no el 0 pero una longitud de onda muy chiquita ahorita lo vamos a ver 1 entre 10 micras es decir .1 micras que correspondería a 1000 angstroms o a 100 nanómetros entonces vamos a vamos a pensar en esto fíjense esto es 1 entre lambda entonces una micra está aquí aquí está una micra ¿por qué? pues porque 1 entre 1 es 1 acuérdense que esto es un lambda a la menos 1 entonces una micra está aquí eso es lejano infrarrojo perdón cercano infrarrojo ok media micra está aquí que es aproximadamente 5000 angstroms y eso es más o menos el visible en el visible tenemos una extinción entonces si yo divido la extinción en cierta longitud de onda entre la extinción en el visible lógicamente AB entre AB me da 1 ¿sí? entonces este 1 pasa por muy cerca del 2 es decir AB el centro del filtro AB está en poquito antes de 2 y entonces yo tengo aproximadamente aquí está el filtro AB acuérdense entonces AB entre AB pues lógicamente es 1 ahora cambio la longitud de onda ¿qué tal que me voy a la A del azul? AB grande entonces ese está un poquitín más para acá y la extinción es un poquitín más alta si me voy a AB del rojo o sea perdón no a B sino la A sub rojo sub r o sub i o sub entonces me voy yendo a longitudes de onda un poquitín más largas y entonces la extinción va siendo menor en el infrarrojo la extinción va siendo menor y básicamente uno podría pensar que es 0 esta extinción en una longitud de onda infinita bueno por otro lado si me voy a la longitud de onda cada vez más chica la extinción aumenta 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 no aumenta de manera lineal es decir si aquí es aproximadamente lineal acá deja de serlo tiene claramente un pico y luego decrece y vuelve a aumentar ahora entonces tenemos esta parte de aquí lineal que está en el visible una buena parte del visible y el y el infrarrojo y podemos entonces trazar esta línea recta aquí en esta parte entre visible e infrarrojo e lejanta e infrarrojo incluso algo de la ultravioleta también entra todavía en esta parte razonablemente lineal no es perfectamente lineal fíjense como tiene su chipotito aquí bueno entonces estas son digamos características que tienen ustedes que pensar otra cosa que podemos dejar para después es si se fijan bien aquí en el 00 la curva viene bajando viene bajando y si se fijan bien ahí hay un chipotito ese chipotito es más o menos en 10 micras y se debe a los silicatos pero ya los platicaremos más al rato bueno este por cierto este este pico de acá se debe a los grafitos los grafitos absorben mucho en en esta longitud de onda es decir en algo así como menos de 2500 angstroms como sé que es menos de 2500 angstroms bueno porque esto está en micras a la menos uno entonces cuatro es un cuarto ¿no? de micra y un cuarto de micra es este son 2500 angstroms entonces este chipot está abajo de 2500 angstroms de hecho mire está en 2175 angstroms bueno como ya hemos comentado bueno pues la estructura de las nubes se puede estudiar a través de conteos de estrellas ya hemos platicado en lecciones anteriores sobre los conteos de estrellas en diferentes bandas y entonces esos conteos me pueden dar cuenta de cómo es la estructura de la nube ¿no? bueno una cosa que podemos plantear entonces también es decir bueno pues nosotros vamos a estudiar una nube en diferentes bandas por ejemplo en el visual y pues yo tengo este módulo de distancia ¿no? mb menos m absoluta b de la estrella es 5 log d de 10 menos 5 más una extinción la puedo plantear también para el el azul tengo esta otra extinción y si hago yo la diferencia bueno pues tengo la b menos b que sería esta menos esta porque son las aparentes sería igual a estas dos b grande menos b que están intrínsecas digamos que están restando bueno pasan sumando y entonces tengo esto de aquí b menos b en el intrínseco digamos este 0 significa intrínseco es decir esta b mayúscula la puedo escribir como m mayúscula y esta b este también mayúscula pero labial perdón dental la puedo convertir en esta mb y entonces lo que me queda también es se cancelan los logaritmos de las distancias se cancelan los 5 si me queda ab menos ab perdón les dije esta ecuación menos esta es al revés esta ecuación menos esta ecuación es lo que me da esta de acá y esta ecuación de lo que me habla es del enrojecimiento interestelar es decir como se enrojece algo como algo que tenía un color intrínseco por culpa de esta extinción diferencial en el azul y en el visible se me convierte en un color aparente este es el enrojecimiento el color intrínseco es diferente al color que yo veo y es diferente pues porque tenemos una extinción diferente en cada longitud de onda en términos de la emisión de polvo uno puede pensar bueno que tenemos unas partículas de polvo en nuestra nube tenemos radiación sobre todo en las partes externas de la nube no en las partes internas tenemos radiación principalmente ultravioleta es la que más calienta y entonces se me calientan estos granitos que los tengo aquí amarillitos se me ponen un poco más intensos porque los estoy calentando y estos reemiten en infrarrojo es decir aumentan super temperatura y al reemitir en infrarrojo pues los puedo ver no solamente los rayos ultravioleta calientan como les digo también los rayos cósmicos pueden hacer este efecto de calentar y a la hora de que las veo en infrarrojo entonces puedo ver la emisión de la nube misma en infrarrojo y además si pongo polarizadores puedo ver la dirección del campo magnético en en este en las nubes moleculares y bueno como decíamos por cierto al principio de la clase en las nubes moleculares las partes más externas suelen ser más menos densas y el campo magnético suele ser más paralelo a las estructuras fíjense como aquí el campo magnético es más o menos paralelo a la estructura de gas aquí es claramente muy paralelo a la estructura de gas aquí bueno pues hay un poquitín de todo pero en las partes más internas fíjense como más bien el campo magnético es perpendicular a la estructura densa la estructura densa viene aquí en esta dirección es como el esqueletito de esto y el campo magnético en esta región es claramente perpendicular aquí es bastante perpendicular localmente en esta región entonces en las regiones más densas suele ser más bien perpendicular o con un ángulo oblicuo mientras que en las regiones más externas suele ser más paralelo en las regiones bien densas bueno el campo magnético se puede trazar en nuestras nubes en nuestra galaxia pero también se puede trazar en otras galaxias aquí tenemos M77 perdón una galaxia externa que está si no me equivoco unos 10 parsecs algo así 10 megaparsecs perdón y a la hora de que yo le ponga un polarizador este lo que lo que tienen ustedes es esto entonces las líneas digamos que ustedes ven aquí son las líneas que trazan la dirección la orientación del campo magnético esto fue tomado con el con el satélite perdón el satélite ese avión con Sofía es el observatorio infrarrojo de la NASA bueno también podemos mapear el centro galáctico el gas alrededor del centro galáctico aquí está el centro galáctico el agujero negro y tenemos una especie como de como de donita curiosamente esta donita es perpendicular al disco el disco está aquí bastante orientado bastante horizontal pero vemos que el campo magnético traza muy bien la dirección de este de este gas a mí me da la impresión que aquí esta cosa esa estructura viene así da vuelta y espiralea hacia el centro esa es la impresión que me da a mí no sé si ustedes tengan esa misma impresión ni tampoco sé si sea esta estructura realmente en esa dirección y esté orientado así bueno independientemente de eso bueno el medio interestelar también se puede trazar con otros trazadores por ejemplo sabemos que cuando tenemos una región muy energética pues ionizada los electrones espiralean a lo largo del campo magnético conforme se mueven y este espiraleo lo que hace es que emite radiofrecuencias y estas radiofrecuencias son emisión de sincrotron y bueno cuando son altas energías no es emisión libre libre es una emisión este tipo sincrotron esta no es libre libre como les digo y entonces tiene un espectro característico de ley de potencias es decir cada electroncito podría tener más o menos esta distribución ¿no? sin embargo la combinación de todas estas me da una ley de potencias la suma de contribuciones individuales viene a ser esta ley de potencias ¿qué quiere decir esto? que tenemos de repente mucho flujo en longitudes de onda muy pequeñitas en frecuencias muy cortas es decir en altas energías bueno otro tipo de emisión que tenemos para detectar el medio interestelar es la emisión libre libre es decir cuando un electrón está no está amarrado al protón y después de interactuar con el protón sigue este sigue libre pero cambio de dirección y esto entonces le hace eso implica una aceleración que implica la emisión de cierta cantidad de energía esta es una manera en la que se enfrían las 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 regiones H2 el espectro de estas regiones pues suele ser más o menos así hay una parte que es ópticamente gruesa que tiene pendiente alrededor de 2 y luego una parte que es ópticamente delgada que tiene pendiente ligeramente negativa es bastante plana pero ligeramente negativa y donde se da este cambio es precisamente el lugar donde la profundidad óptica es alrededor de 1 y aquí estoy yo tengo la frecuencia y aquí el flujo también tenemos trazadores digamos dentro de los trazadores del medio interestelar ya platicamos de la línea de 21 cm hemos platicado en un par de ocasiones si no me equivoco en clase y este se da cuando tengo yo un protón y un electrón alineados en sus espines y esta es una configuración que tiene ligeramente más energía que esta configuración de aquí donde el electrón cambió su spin y entonces tienen tantita menos energía y se emite un fotón la energía es muy baja y entonces la longitud de onda es razonablemente larga 21 cm esto es muy baja energía y esto se debe digamos esto es lo que le llamamos la estructura hiperfina del hidrógeno neutro y entonces se emite este fotón de muy baja energía resulta que si ustedes miden digamos la temperatura de brillo de una línea de 21 cm y la integran digamos en todo el rango de frecuencias aquí por ejemplo tenemos esta línea de 21 cm si yo integro en todo el rango de frecuencias bueno todo esto me va a dar cero porque es muy alrededor del ruido pero esta emisión de aquí me va a dar una cierta integral positiva y entonces si esta cantidad yo la multiplico por 1.82 por 10 a la 18 lo que obtengo es la densidad columnar en partículas por centímetro cuadrado es decir es una manera de transferir de transformar entre la emisión que yo detecto y la cantidad de gas que hay en ese intervalo de frecuencias bueno déjenme acomodar esta ecuación por aquí y comentar que bueno que también tenemos una ecuación similar a esta esta es para el hidrógeno atómico tenemos una ecuación similar para la molécula de CO la molécula de CO puede emitir digamos entre sus diferentes niveles esta de aquí del nivel 3 al 2 me da emisión en .8 milímetros esta de acá del 2 al 1 que se suele ver no es raro observar en CO 2 1 es 1.3 milímetros pero la más común es el CO 1.0 y esta me da en 2.6 milímetros ahora esta 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 emisión pues tiene una ecuación parecida a esta pero lógicamente no es esta déjenme hacerles el cambio para la línea de hidrógeno de hidrógeno atómico y la línea de CO digamos yo puedo transferir la emisión de CO 2 1 a una densidad columnar esta densidad esta ecuación bueno pues lo que hay que hacer es en lugar de poner densidad columnar de hidrógeno pongo densidad columnar de H2 por eso pongo el 2 en rojo y este numerito lo cambio a si bien era casi 2 por 10 a la 18 ahora lo transformo en 2 por 10 a la 20 y la integral viene quedando igual de esto me da la densidad columnar de hidrógeno atómico perdón de hidrógeno molecular a partir de la emisión de CO esta integral de aquí es emisión de CO de CO y no cualquier CO sino CO 1 0 bueno ok otra manera de trazar el medio interestelar ya lo hemos platicado es a través de la línea de H alfa esto concretamente suele trazar el medio ionizado y el medio ionizado preferentemente el o principalmente el medio ionizado tibio es decir las regiones H2 que están alrededor de perdón de 10.000 de 10.000 grados y se da porque el hidrógeno se ioniza y luego se empieza a recombinar y a la hora de recombinarse pues vienen las los electroncitos saltando de un nivel al otro y entonces cuando saltan de un nivel al otro tenemos emisión de diferentes fotones por ejemplo si salta desde acá digamos desde muy afuera hasta muy adentro pues tenemos una emisión de una cierta longitud de onda grande perdón pequeña si salta desde un nivel más interno hacia abajo su longitud de onda es menor una línea muy común bueno o las líneas más comunes son esta serie de Lyman se suele ver muy bien la serie de Balmer se ve también muy bien la serie de Pashen se ve muy bien la de Lyman es en el ultravioleta la de Balmer se da en el visible y la de Pashen se da en el ultravioleta ahora en la serie de Lyman son transiciones que van al nivel uno la de Balmer son transiciones que todas caen en el nivel dos y la de Pashen son transiciones que van al nivel tres cuál se da pues depende de las probabilidades de cada una pero es muy común que los electrones cascaden de uno en uno y entonces un poco van haciendo la transición menos energética de cada una de estas series es decir no sería raro que un electrón que está en el nivel cuatro pase al nivel tres y emita un Pashen alfa después estando en el nivel tres pase al nivel dos y emita un fotón H alfa y finalmente estando en el dos pase al uno y emita un Leiman alfa estas tres extracciones se podrían bien dar en un momento dado no hemos no hemos platicado de esto pero es importante comentarlo que también los máceres son trazados del medio interestelar los máceres son el efecto láser pero el que solemos ver en el espacio porque es razonablemente frecuente se dan las condiciones para que se ve y es emisión estimulada es decir de alguna manera el gas se sobrepuebla en ciertos niveles que se llaman metestables y de repente pasa un fotoncito justo de casualidad de la longitud de onda correcta y entonces se emite un fotón estimula la emisión de el paso de un fotón estimula la emisión de otro fotón para que esto ocurra tenemos que tener ciertos niveles energéticos en los átomos metestables de manera tal que yo pueblo a través de cierto mecanismo normalmente a través de radiación pueblo un nivel o también puede ser de excitación colisional pero normalmente la excitación colisional tiende a borrar este tipo de efectos tipo más suele ser con radiación este con radiación que estimula a un nivel superior este decae a un nivel que se llama metestable entonces se empiezan a acumular ahí los los electrones y de repente pasa un fotón y entonces este fotón estimula que empiecen a caer los electrones de ese nivel al nivel adecuado digamos al que tiene la frecuencia de este fotón aquí está esquemáticamente representado tengo antes de la emisión tengo mi electrón en nivel excitado pasa el fotón en cierta dirección con la frecuencia adecuada que es la diferencia entre estos dos niveles y entonces emite estimula que este fotón que este electrón decaiga a este nivel y entonces se emiten dos fotones o sea tenía un fotón y ahora son dos y si esto lo tengo en muchos átomos de la misma región entonces se retroalimenta esto y se emiten muchos fotones y si continuamente yo estoy bombardeando los niveles superiores que caen a este nivel y ahí se atoran y solamente cuando pasa fotón entonces se retroalimenta esto y se da la emisión más aquí tengo yo esta línea que suelen ser líneas muy intensas fíjense normalmente las temperaturas de brillo son de unos cuantos kelvin aquí este más se tiene 80 kelvin en su pico entonces son intensidades muy muy grandes y bueno finalmente bueno podemos decir que la vía láctea la podemos detectar en muchas frecuencias diferentes aquí tengo frecuencias muy diferentes aquí tengo rayos gamma rayos x óptico no toda esta emisión de absorción todas estas acuérdense que esta absorción son nubes cercanas en infrarrojo ya se pierde mucho de la emisión del polvo pero bueno de la absorción más bien perdón pero si ustedes hacen un close up a esta imagen se van a dar cuenta que en esta imagen tenemos zonas oscuritas aunque no son tan oscuras como estas son un poquitín oscuras son un poquitín porque ya es infrarrojo nos vamos a infrarrojo más lejano y entonces la nube en lugar de absorber emite nos vamos a a longitudes de onda todavía mayores y entonces ya tenemos la emisión de el CO que lo traducimos a hidrógeno molecular suponemos que está bien mezclado esto no es emisión de hidrógeno molecular sino es la traducción de la emisión de CO a lo que sería el hidrógeno molecular acuérdense que el hidrógeno molecular no emite no en radiofrecuencias luego nos vamos a emisiones a longitudes de onda más largas nos encontramos con 21 centímetros y ahí tenemos la emisión del H1 del hidrógeno atómico que no es tan diferente pero si es fíjense que es más gordita y está más rellena en la parte externa de nuestra galaxia que en la parte que lo que lo hace el gas molecular y finalmente nos vamos a el radio continuo a muy bajas energías y tenemos esta estructura de aquí entonces son diferentes longitudes de onda con las que detectamos el gas en nuestra galaxia en medio interestelar en nuestra galaxia podemos hacer también esto para Andrómeda aquí tenemos Andrómeda en radiofrecuencias Andrómeda en infrarrojo Andrómeda en visible Andrómeda en ultravioleta y en rayos X que bueno no tiene caso trazar todo el disco porque hay muchas regiones que no tienen emisión aquí básicamente lo que se ve por ejemplo es aquí que corresponde más o menos a esta región es el centro es la parte central de la galaxia y entonces tenemos como un cumulito alrededor del centro un cumulito que emite mucho en rayos X y hacia las afueras casi no se emite rayos X en fin esta es la clase de hoy espero haya quedado clara y la platicamos mañana gracias y la platicamos Gracias.